Sí, hola, buenos días. Espero que estén todos despiertos. Luego de, no sé, a lo mejor algunos salieron anoche. Espero que estén despiertos hoy. Natalia lo hizo mucho mejor que lo que voy a hacer yo. Así que un placer que ella haya comenzado esta sesión del ACNOC. Y bueno, como en otros años los que me han visto saben que yo trato de traerles buenos presentadores. Los mejores yo se los traigo porque es importante que ustedes los conozcan. Y para hoy tengo una selección tremenda. Hay algunos que son muy buenos pero no quisieron trabajar conmigo. Yo solamente tengo a los mejores, digo. Entonces, les voy a solicitar en esta sesión, vamos a presentar al señor Alejandro Acosta. Quizás muchos ya lo conocen del tutorial de IPv6. Y que bueno, Alejandro Acosta, pues es un ingeniero de ciencia de la computación de la Universidad Nueva Esparta en Venezuela. Y bueno, ha sido presidente del ACTF, o sea, todo el movimiento de IPv6 en la región. Y actualmente es un ingeniero de innovación y desarrollo en LACNIC. Así que lo que él nos va a presentar se llama el proyecto, o sea, le informa sobre el proyecto NADMITER, que es algo que ha estado trabajando por un par de años. Y yo la verdad espero que lo reciban con un fuerte aplauso. Así que, Alejandro Acosta, por favor. Venga de legistar el auditorio. Así que, todo bien. Bueno, muy buenos días. Bueno, Jorge, me la pusiste muy complicada, ¿no?, con esa presentación. ¿Quién es el tirano que me va a controlar el tiempo a mí? ¿Quién? Ok. Va a saber qué tengo que ver por allá frecuentemente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy me toca a mí una parte un poquito, vamos a llamarla fea de hablar, ¿no? Porque hay muchísimos en esta sala que seguro están en contra del NAT, del Network Outer Translation, que el NAT es feo, que no utilicemos NAT, y una gran cantidad de cosas. Yo no vengo a ponerme en pro o en contra de dicha posición, ¿no? Pero básicamente lo que quiero mostrar son unas estadísticas, unos números que hemos venido ya colectando dentro del ACNIC en el último año y medio aproximadamente, ¿no? Básicamente, nuestro objetivo es intentar medir el NAT desde el navegador. De más está decir, medir NAT es muy complicado. Todos sabemos que NAT hace referencia a lo que es la traducción de una dirección IP. Y medir el NAT como tal es difícil, porque siempre necesitamos una información de nuestro lado, de donde nosotros nos encontremos, información del lado remoto, a donde accedemos, con qué dirección nos están viendo. De hecho, es complejo hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ejecutamos un código JavaScript basado en WebRTC. Eso es Web Real-Time Communication. Y nos apoyamos también en Stone Servers para hacer esto. ¿Qué hacemos con todo esto que yo estoy mencionando? Logramos obtener las direcciones IP locales de la computadora y las direcciones IP con las que nos están viendo desde Internet. Y, obviamente, la intención es que sea completamente transparente al usuario final. Más adelante, aquí tengo algunos slides donde vamos a poder apreciar esto con más. Y, al final, también vamos a mostrar el link donde se encuentra el demo y que todo el mundo lo pueda utilizar. Brevemente, ¿qué es WebRTC y qué es Stone? Ya lo estaba mencionando. WebRTC es gratuito, especificaciones abiertas. Y es utilizado por una gran cantidad de navegadores. Voy a decir que muy... Con soporte completo dentro de lo que es Chrome. Y, básicamente, cuando nosotros hacemos llamadas y videos y eso desde los navegadores, por detrás lo que está ocurriendo es WebRTC. El Stone, probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, Stone o el ICE, son servidores. Aquí dice Simple Transversal of UDP through NAT. Y, básicamente, es un mecanismo, un protocolo como tal, que nos va a permitir saber con qué dirección IP nos están viendo desde Internet. También está soportado sobre TCP. Bueno. ¿Cómo funciona? Vamos a intentar correrlo un poquitico en frío, como se diría. Voy a usar... A ver yo para este lado, para que se entienda. Básicamente, el cliente lo vamos a tener de este lado. En la lámina dice que el cliente está detrás de un NAT. Ok. No necesariamente se encuentra detrás de un NAT. ¿Qué va a pasar? Él va a abrir un website. Nosotros tenemos este código de JavaScript alojado en una cantidad de páginas web, embedido dentro del código HTML. Y, obviamente, el navegador va a cargar ese código. Lo va a ejecutar silenciosamente en background. Ninguno de nosotros no se va a dar cuenta. El navegador lo cargó. Lo va a ejecutar. Durante esa ejecución, él va a hablar con el Stone Server. Básicamente, lo que va a estar ocurriendo a Yes. Le está preguntando al Stone, ¿con qué dirección IP me estás viendo tú? ¿Ok? Independientemente de la dirección que tenga el navegador internamente. El navegador no. Independientemente de la dirección IP que tenga el sistema operativo internamente. Y, obviamente, después, que es la parte que vamos a mostrar hoy en día, el navegador va a postear, va a colocar los datos en un servidor donde nosotros los estamos recolectando. Como comentario, es un servidor PostgreSQL. Un poquito más de la explicación. Específicamente, el llamado WebRTC, se llama NewRTC Peer Connection. Y, tradicionalmente, se van a ejecutar dos o tres veces la ejecución de ese RTC Peer Connection. ¿Por qué dos o tres veces? La magia está sobre todo en la primera ejecución. La primera ejecución, si uno la apunta al propio sistema operativo, es decir, al localhost, a 127.0.0.1, esa conexión me va a devolver todas las direcciones IP que contenga la máquina local. ¿Ok? Tanto IPv4 como IPv6. Posteriormente, lo va a hacer hacia servidores afuera. Stone servers que están en IPv4 y otros stone servers que están en IPv6. Digo dos o tres veces porque, obviamente, si digamos que el equipo no tiene IPv6, no se va a poder conectar al stone con IPv6. Entonces, se va a ejecutar tres veces. Una localmente, una en IPv4 y una en IPv6. Obviamente, localhost, lo que yo venía diciendo, devuelve las direcciones IP, IPv4 y IPv6, y el stone server va a devolver las con las que se ve en Internet. Ya después de esto, lo que viene es matemática simple. Si la dirección local es diferente a la que me regresa el stone server, es porque está nateado. Ahí no hay otro. Y, bueno, obviamente, los resultados son enviados a un server para colección y procesamiento. Aquí hay unos comentarios en la parte inferior de la lámina. Estamos usando un servidor que se llama StoneMan, como stone server. Y, bueno, tenemos dos servidores, uno en IPv4 y uno en IPv6. Es la mejor manera de forzar que la conexión de IPv4 se realice en IPv4 y la conexión de IPv6 se realice en IPv6. Aquí tenemos unos ejemplos. Espero que se vean bien. Creo que sí. Esto es data, obviamente, todavía no procesada, pero es data que está un poco almacenada. Nosotros tenemos todo esto, la mayoría está desarrollada en Python. Voy a aprovechar. No sé si está en sala. No quiso que lo colocáramos en la presentación al señor Agustín Formoso, quien trabajaba para el ACNIC y todavía colabora mucho con nosotros. Probablemente sin él es todo esto que yo estoy mostrando no hubiese sido posible. Bueno, Agustín es un experto en JavaScript y en toda esta parte muy avanzada de APIs y de RESTful y de otra cantidad de cosas. Y él prestó un soporte muy, muy, muy grande en este proyecto. Así que, si me escuchaste, Agustín, si estás por ahí, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos otra vez con esto. Aquí hay unos ejemplos. Aquí estoy diciéndole que me muestre el NAT66. En IPv6 vemos que aquí hay unas direcciones IP, las intentamos ofuscar un poco, que estén ocultas. Aquí vemos que hubo un host que tiene una dirección ULA, la cual fue NATiada, se está viendo en Internet, con una dirección IPv6 global. Y aquí hay varios ejemplos. Podemos ver del lado derecho direcciones IP, vamos a llamarlas privadas. Ese concepto no existe como tal en el mundo IPv6. Y tenemos las direcciones IP globales, que es el análogo a una dirección IPv4 pública, del lado izquierdo. De la misma manera, también podemos mostrar algunos ejemplos de NAT44. Tenemos del lado derecho algunas direcciones IPv4, perdón, ahora está al revés. Del lado izquierdo tengo unas direcciones IPv4 privadas, que afortunadamente todas estas que colectamos son del RFC 1918, básicamente direcciones IPv4, que son las que deberían ser utilizadas en redes internas. Por ejemplo, la 10.000.8, la 172.16.12 y la 192.168.16. Son las que están definidas en el RFC 1918. Y del lado derecho vemos la dirección IPv4 pública, es decir, con la que salió. Esto es una manera, obviamente, de comprobar que nuestro trabajo está funcionando, ¿no? Y que la data que estamos colectando es correcta. Bueno, nosotros nos tomamos la molestia también de revisar algunos NAT66. Y en ese sentido le pido disculpas a las personas que asistieron al curso de IPv6 del día lunes, donde en varias oportunidades mencionamos que el NAT66 no existe. En realidad existe, pero la tendencia es de no utilizarlo. Pero hay muchísimos sistemas operativos que sí ofrecen la posibilidad de hacer un NAT66. Pero la tendencia, lógicamente, es no utilizarlo por todas las desventajas que NAT puede ofrecer. Pero bueno, básicamente nos tomamos la molestia de revisarlos. Pareciera que hay una tendencia de utilizar direcciones IP privadas. Privadas me refiero dentro de la red interna, no lo que se ve de afuera. En IPv6 ULA, ¿no? ULA son las Uniclocaladres. Es lo más similar que existe al mundo de direcciones IPv4 privadas. Entonces, bueno, pareciera que la gente se está utilizando direcciones ULA, y la cual posteriormente es NATEada. O sea, a través de una caja cambia las direcciones y salen a internet. Pensamos que eso está bien, ¿ok? No es que no nos guste el NATE, pero pensamos que si van a NATEar, por lo menos lo están haciendo relativamente bien. Hubo varios casos que sí no nos gustó para nada. Y de hecho, están en el top 10 de las direcciones IPv6 utilizadas. Que están haciendo lo siguiente, ¿no? Están utilizando direcciones IPv6 que ni siquiera han sido asignadas. Incluso por IANA no están asignadas a ningún RIR. Y las están usando como direcciones IP privadas. Aquí coloqué un ejemplo completo. Después, obviamente, es NATEada como una dirección IPv6 global. Pero esto ya está negativo, ya empezamos a hacer las cosas mal. Es como si no hubiésemos aprendido nada del NATE en IPv4. ¿Qué va a ocurrir? Probablemente dentro de 10 años, o más, o sea, esta dirección sea asignada por IANA a algunos registros regionales. Y si este equipo necesitase conectarse con un equipo remoto que se encuentra en el mismo prefijo IPv6, básicamente no se va a poder conectar. Es como si nosotros utilizáramos direcciones IP de Yahoo o de Google, ahorita en esta red LAN, y después quisiéramos ir a Google o Yahoo. No, sencillamente no vamos a poder, porque los routers van a pensar que Google y Yahoo están aquí adentro. Y esto es básicamente lo que ya empezamos a percibir. Y, bueno, conseguimos unos casos interesantes donde el NATE se hace con la dirección IP privada. El mismo barra 64 se utiliza en la LAN, y de ese mismo barra 64 es la dirección IP que se utiliza para NATEarse. Es algo bien simpático por mencionarlo de alguna manera. Vamos a mostrar algunos resultados. Hace aproximadamente un año y tanto que hicimos esta presentación, pero claro, teníamos muy pocos datos y solamente mostramos datos sumarizados. En esta oportunidad quiero mostrar un poquito cómo ha ido el histórico, ya que tenemos más de un año de información, de data. Primero vamos a hablar un poquito de NATE 4.4. Podemos ver que hay una tendencia al alza en NATE 4.4. Hoy en día se está haciendo más NATE 4.4, que hace un año, hace año y medio, cosa que tiene todo el sentido del mundo. Porque anteriormente, porque bueno, hoy en día ya el agotamiento IPv4 ocurrió, y es lógico que algunos ISPs, que antes daban direcciones IPv4 públicas a sus usuarios finales, ya se quedaron sin ellas, están dando direcciones IPv4 privadas. Y adicionalmente, los nuevos miembros que estén recibiendo bloques, ya están asignando direccionamiento probablemente IPv4 privado, direccionamiento IPv6 global. Y bueno, obviamente nuestro NATE 4.4 va a ir incrementándose. Hay una gran cantidad de cosas malas en relación al NATE, pero bueno, aquí vemos que hay una tendencia hacia arriba. Este cuadrado que vemos aquí, finalizando el 2017 y comenzando el 2018, van a estar en todas las gráficas, ofrezco mis disculpas. En honor a la verdad, tuvimos un grave problema en la colección de los datos. Tenemos otro, bueno, esto es básicamente lo mismo, pero a la inversa. Vemos que los equipos a los cuales no se le realiza NATE 4.4, obviamente van en bajada. Es lo mismo que la anterior, pero vemos una tendencia a la bajada. Aquí están los datos de finales del 2016. Esta data incluso está para ayer en la tarde, fue que tenemos toda esta información. 0.7 básicamente sería 70%, 20% aquí. Básicamente los equipos a los cuales no se le hace NATE en el mundo IPv4, están disminuyendo considerablemente, lo cual tiene muchísima lógica. Los equipos que sean solo IPv4, también tienen, está muy interesante esto, básicamente hay una tendencia a la baja. Lógicamente, hoy en día existen más equipos que tienen IPv6. Y los equipos que sean solo IPv4, van a ir disminuyendo en el tiempo, que es parte de la idea. Es decir, claro, todavía son números muy altos, tienden al 99%, bajan al 88, al 87, pero hay una tendencia a la baja de los equipos que sean solo IPv6. Referente al NAT66, hay muchísimos en esta sala que creo que no quieren ver esta lámina. Estoy visualizando a uno. Pero bueno, es la data que tenemos, hay que mostrarla. Nos guste, no nos guste. Obviamente necesitamos mucha más información de esto, porque también la cantidad de mediciones que tenemos probablemente sean un poco cortas. Más adelante vamos a mostrar la cantidad de información y la población con la cual populamos esta data. Pero pareciera que existiese una tendencia a la alza en el mundo de NAT66. Es muy, muy bajo todavía, y sobre todo si lo comparamos con NAT44. Pero pareciera haber una tendencia a la alza. Una vez más, recuerden que tenemos este hueco en la medición a finales del 2017, comenzando el 2018. Hosts que sean IPv6 only. Esto a mí me sorprendió mucho. Yo no me lo hubiese esperado. Si ustedes me hubiesen dicho a mí que yo diera un pronóstico, hubiese perdido, como una apuesta deportiva o como pronosticando el tiempo. Pareciera que también existen más hosts IPv6 hoy en día que antes. Aquí también yo puedo tener alguna duda, por ejemplo, las direcciones IP asignadas para CLAT o algo. Tengo mi duda de que el Stumblas esté devolviendo correctamente o no. Pero, básicamente sería la llamada de WebRTC. Pero también está muy, muy interesante esto de que como que hay una tendencia a la alza acá. No NAT66. Es decir, equipos que tengan soporte IPv6, no necesariamente IPv6 only, y que tengan acceso a Internet cuantos no son NATeados. Hay meses, ¿no? Estos también son promedios mensuales, que incluso tienden al 100%, donde no se obtuvo ningún resultado de NAT. Todo esto, en lo personal, creo que es muy, muy interesante. El tema dual stack host. Aquí tengo algo que no sé. En lo personal quiero volver a revisar la data, pero la información que estamos mostrando aquí ya fue rechequeada. Es decir, confiamos en esta información que estamos mostrando. Pareciera que hay una tendencia a la baja, que no tiene sentido. Bueno, perdón. Inicialmente yo hubiese pensado que no tiene sentido. Pero creo que viene dado por la misma respuesta de que los IPv6 only hosts han aumentado. Entonces, si yo tengo hosts que solamente tienen IPv6, obviamente no son considerados dual stack. Y por allí creo yo que puede venir la respuesta de la cantidad de equipos que vemos que tienen como una tendencia a la baja en el mundo de dual stack. Por lo menos esa fue la respuesta que yo pude asumir. Pueden ser que hayan otras. Se aceptan sugerencias, quejas, reclamos. Siéntanse libres de decirlo. Quería hablar un poquito también sobre otros datos que intentamos buscar sobre un mecanismo que se llama Network Preface Translation. Es como, digamos, lo más similar a NAT en el mundo de IPv6 documentado. Que básicamente es una traducción del prefijo. No es un NAT como tal, como nosotros lo venimos conociendo. De hecho, cuando veamos los ejemplos, lo vamos a ver con mayor detalle. Está definido en el RFC 6296. Y aquí podemos ver de qué trata esto. Vemos, de hecho, estos son todos los resultados que hemos obtenido en año y medio. Solamente cuatro evidencias de NPT. NPT básicamente lo que hace es traducir el lado izquierdo, por ponerle algún término, de la dirección. IPv6, los bits más significativos. Y los bits menos significativos se quedan, no se tocan. Es decir, por eso lo que se traduce es el prefijo. ¿Cuál es el prefijo? Si lo llevamos al mundo de IPv4, vendría a ser como el net ID. Si vemos, vemos que, podemos agarrar, por ejemplo, el primer ejemplo, la primera línea. Vemos que hay los hosts, se quedaron idénticos, la parte derecha de la dirección. Y la parte izquierda, obviamente la ofusqué para no revelar la data. Pero bueno, vemos que hay cuatro evidencias. Hubo dos que para mí me llamaron mucho la atención. Que son direcciones IP inclusive, que son link local. Y que se vieron en el store server como una dirección IPv6 global. Es como que le hicieron el NPT a una dirección link local. Yo no sabía que eso era posible, pero aparentemente algo habrán hecho aquí. Y bueno, eso está bien interesante. Si uno ve la lectura, dice host nateado con NAT36 y NPT, obviamente uno asume que si hubo NPT también hubo NAT. Porque básicamente la dirección con la que salió no es la original con la cual tiene el sistema operativo. Otras cosas que hicimos. Vamos a medir entonces también un tema de CGN. Estamos hablando de todo lo que pudimos hacer con NAT. De hecho, me atrevo a decir un breve, hay otras mediciones que no quisimos mostrar. Unos misceláneos, por ejemplo, logramos evidenciar hosts que nada más tenían IPv4. Alcanzaron IPv6, hosts que nada más tenían IPv6. Y son capaces de alcanzar redes IPv4. También son casos interesantes. Hoy en la mañana sé que hay una presentación sobre NAT64. Obviamente en esas situaciones, de esas mediciones que obtuvimos, seguro hubo NAT64 por detrás. Tenemos también evidencia de eso, pero ya como que era mucha información para mostrar. Pero bueno, entonces intentamos medir CGN. Esta medición, CGN hace referencia a Carrier Grey NAT. Básicamente son NAT y son cajas o dispositivos, tarjetas que compran los ISPs. Con los cuales hacen, el objetivo es hacer un gran volumen de NAT para redes que son realmente grandes. Aquí tengo unas láminas bloqueadas. Antes de hablar de CGN, voy a hablar un momentico de los resultados sumarizados, de todos los datos que mostré anteriormente, de NAT44, NAT66. Equipos detrás de NAT. Aquí está dividido por la región de la CNIC y por todos los resultados. Todos los resultados es el mundo completo. Nosotros usamos MaxMind para el tema de geolocalización. Tenemos en la región de la CNIC, tenemos un 83.6% de equipos detrás de NAT. Cuando corresponde a NAT44, el total es 82.5%. Detrás de NAT66 es tan solo un 0.2%. Esto ya es data sumarizada en toda la historia, en 18 meses. Tenemos, bueno, aquí aparece gente que se encuentra detrás de NPT, dice 0%, porque son tantas mediciones que obviamente esto tiende a 0, 0.0000 algo. Entonces, muy poquito. Un dato que se ve interesante, clientes detrás de NAT, básicamente dice 50% y tiene lógica, porque si el NAT66 prácticamente tiende a 0 y el NAT44 prácticamente tiende a 100%, por poner un término, obviamente nos va a dar 50% todos los resultados. Entonces, bueno, vamos a volver al tema de SGN. Ok, voy a tener que retroceder ahorita. El tema de SGN. Básicamente utilizamos el Atlas para poder hacer estas mediciones. Como todos ustedes conocen, de hecho, algunos de ustedes son embajadores de Atlas. Atlas es una cajita que RipeNCC distribuye, la cual es buenísima. Uno puede configurarla para hacer una gran cantidad de mediciones. Entonces, nosotros configuramos, creamos una medición, la cual está siendo ejecutada en 236 cajitas en nuestra región. Aquí está el mapa. La cual lo que hace es un traceroute, un traceroute a www.lacnic.net. Básicamente, la intención es ver si el prefijo 100.64.0.0 barra 10 se encontraba en el PAF. Eso es todo lo que estamos buscando. Esto fue lo más fácil de todo lo que estoy mostrando ahorita. Y, bueno, de los 236 probes, bueno, un poquitico más, la 164 es una dirección IP compartida. Tradicionalmente, es como una dirección IP compartida dentro de los ISPs. Muy utilizada por los implementadores de SGN. Lógicamente, realizar esta medición, y en honor a la verdad, siempre va a haber una rata, un ratio de falla, porque no necesariamente la gente que implemente CGN va a tener este prefijo. Pudieron haber utilizado cualquier otro tipo de prefijo. Pero, bueno, en líneas generales obtuvimos que de los 236 probes, 3% de los operadores en Latinoamérica tenían cajas CGN. Entonces, es importante que lo sepa, creo que eran 5, 6, 7, 8 cajas las que, los probes que nos pudieron devolver este prefijo 100.64. Quería mencionar también, ¿qué direcciones IP privadas utilizan los hosts? ¿Ok? Obviamente, como podemos obtener la dirección IPv4, IPv6 privada, o por lo menos que tienen configurada el host, ¿cuáles son las más populares? Tenemos que la red 1.921.6.8.1, de hecho, estos datos prácticamente en IPv4 ninguno nos va a sorprender, todas las cajitas que nosotros compramos, las colocamos en la caja, tradicionalmente van a venir configuradas con la red 1.921.6.8.1 por defecto. Entonces, bueno, básicamente vemos que es la dirección IPv4 más utilizada, de segundo tenemos la 1.921.6.8.0, que es la más utilizada, la 2.100.0, esta parte sí empiezan algunas cosas negativas, la 1.921.6.8.2, y bueno, toda esta información está pública, ya les voy a mostrar el link donde la van a poder obtener. Entonces, un poquitico la data que recolectamos, cuáles son los principales países donde tenemos información, básicamente tenemos Argentina, Brasil y Venezuela, hay un blog importante donde tenemos este código colocado, que se encuentra en una página venezolana, Argentina y Brasil también tienen una, y en otros, bueno, obviamente es el resto del mundo. Ok. Bueno, ya para ir finalizando, los datos fueron colectados parcialmente, apoyados con visitantes de www.acnic.net y otros blogs regionales, aquí a la de otros blogs regionales, pero también tenemos muchas otras páginas de donde tomamos información. Si alguno se preocupa del tema de los filtros, de que lógicamente si se entra desde la casa de internet, donde está ubicado la CNIG en Uruguay, etc., estamos filtrando una gran cantidad de prefijos, por ejemplo, todo lo que corresponda a los prefijos de la casa de internet, incluso de esta, en los resultados, ¿no? Las pruebas y todo eso van a funcionar. Estamos haciendo una gran cantidad de filtros, yo por ejemplo en mi casa, yo no tengo IPv6 nativo, entonces yo tengo un túnel configurado hacia Hurricane Electric, el cual tiene un direccionamiento IPv6 estático, también estamos filtrando ese prefijo, me refiero para no afectar la data. Otra cosa muy interesante que tenemos, es que si uno de ustedes intenta alterar la data, no sé, por poner algún término, intenta hacer reload, 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 de una página web que tengamos, a cada uno de ustedes se va a inyectar un cookie y el script que nosotros acabamos de mostrar no se ejecuta en los próximos siete días. Lo que quiere decir que hay que esperar que el cookie dentro del navegador expire para que esto vuelva a ser ejecutado. Pensamos que con esa mecánica vamos a tener una data un poco más confiable, ¿no? La recolección de los datos comenzó el 9 de septiembre, y obviamente aún continúa. Sé que esto es un número chico, pero es lo que tenemos, en honor a la verdad, estamos trabajando con un poco más de 50.000 registros. La página www.acni.net la utilizamos hasta diciembre del 2017, seguramente la vamos a volver a colocar más adelante, dentro de muy poco. La geolocalización, el tema de Venezuela, Brasil, y eso que vimos, estamos utilizando un software llamado MaxMind, y no es menos importante indicar de que el código inicial que se utilizó está basado en este que está aquí, y nosotros también lo tenemos en GitHub en caso de que alguien quiera ver los scripts que estamos utilizando y eso. Básicamente, aquí en nadmeter.labs.lacni.net, se encuentra el script colocado, lo pueden ejecutar, va a detectar si ustedes tienen NAT o no. De hecho, esta fue ejecutada dentro de esta red. Aquí consigo unas redes locales, y aquí me dice que el NAT no está detectado. Y bueno, si alguno de ustedes tiene páginas web, tiene blogs, y le interesa colocar este código, por favor acérquense a mi persona, o a cualquier otra persona del staff de la CNIC, e intentamos ver cómo básicamente le pasamos el código, y bueno, nos ayudaría a nosotros a recolectar más data. Y bueno, eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Consultas, preguntas. Jordi Palet, Alejandro, felicitaciones. Ya sabes que desde el principio me encantó el proyecto, pero creo que hay algunas consideraciones que son muy importantes. La primera, empezando casi por el final, si estáis haciendo mediciones a ciudadanos europeos o a residentes europeos, y estás utilizando una cookie, cuidado porque estás incumpliendo el GDPR si no les avisas y lo aceptan. Buen dato. Eso hay que tenerlo en cuenta desde hace unos meses, desde el 25 de mayo, con cualquiera que inyecte cookies sin aceptación previa del usuario. Entiendo que esto complica muchísimo las mediciones, lo sé, pero es por tenerlo en cuenta. Luego, la cuestión del carry-reignat, mi experiencia es que la gran mayoría de los despliegues de carry-reignat no utilizan el prefijo 100.64 barra 10. Con lo cual, quizás hay que buscar otro mecanismo para medirlo mejor. La otra consideración es respecto de, tú lo has comentado, CELAT, 464XLAT, creo que también habría que pensar si el mecanismo actual está midiendo ese tipo de situaciones, porque creo que sería muy interesante que el proyecto midiera no solamente NAT, no solamente IPv6 nativos, sino qué mecanismos de transición en la medida de lo posible se están utilizando. Creo que sería súper interesante. Es decir, podría ser una versión 2 del proyecto, pero creo que es algo muy, muy, muy interesante. Y luego, respecto del NAT 6.6, ahí tengo que hacer unas puntualizaciones y ahí es... Te tiro todas las piedras del mundo. A ver, en realidad, cuando dices que existe NAT 6.6, al principio pensé que hablabas de NPT. Oh, imagínate. NAT 6.6 no existe, no es un estándar. Otra cosa es que tú con un IPv6 tablets puedas hacerlo, pero evidentemente es algo fuera de estándares y muchas aplicaciones pueden no funcionar. Entonces, creo que eso es importante advertirlo porque, de alguna manera, tú decías al principio vamos a contradecir lo que hemos dicho el lunes. No, no lo contradecimos. Lo que estamos diciendo es, evidentemente, tú puedes desarrollar algo que no sea un estándar y hacerlo. Podrías hacer un NAT 4.6 que no sea estándar y que haga la conversión de otra manera. Es decir, eso no son estándares. Cualquiera lo puede hacer. Cualquier desarrollador puede hacer cualquier barbaridad que no sea estándar. Entonces, creo que es súper importante explicar eso cuando haces la presentación o incluso en los blogs o en las informaciones de la presentación para no confundir a la gente, para que no se crea que es que hay un RFC que dice que hay un NAT 6.6. Y luego, NPT, la otra cosa que es importante decir es que NPT no es tan malo como un NAT, no digo que sea bueno, pero sobre todo que es un RFC experimental. Y eso es súper importante decirlo porque la gente, si no lo lee, no va a darse cuenta de que eso está pensado solamente para pruebas de laboratorio, no para despliegue comercial. Creo que es una puntualización fundamental añadir a la presentación para que nadie piense que ¡Ah! Voy a utilizar lo mismo. De hecho, lo que le puede ocurrir es que funcione con un fabricante y no sea compatible con otro fabricante porque esté implementado diferente. Eso es lo que pasa con los RFCs experimentales que son para hacer experimentos, pruebas. De hecho, por lo menos, la sorpresa que me llevo es que el uso que hay es prácticamente cero. Y me da la sensación, como además se veía en las gráficas, que hay días en las que no hay, que precisamente, en la mayor parte de los usos que hay, son pruebas, laboratorios, etcétera, etcétera. De hecho, seguramente, el uso de link local para NPT es también porque alguien estaba haciendo pruebas, etcétera. Porque si no, esa prueba de utilizar link local con NPT le permitiría salir a Internet, pero no salir a otras propias redes locales. Bueno, gracias por todos los comentarios, Jordi. Y, bueno, ciertamente, como él decía, NPT, uno de los autores es Fred Baker, que es el mecanismo, es experimental. Yo en los blogs de LACNIC, en labs.lacnic.net, es decir, esta misma dirección, pero sin la palabra en admitir, adelante. Tenemos ejemplos de cómo realizar, todos están en Linux, NAT66 en Linux, y tenemos ejemplos de NPT también sobre Linux, en caso de que alguien quiera. Pero ciertamente es algo muy feo, por eso lo intenté decir varias veces, y cuando comencé la presentación, como que me tocaba la parte, la parte mala de la película. Amigo. Wesley Correa, Network Education. ¿Usted piensa que a causa del dual stack está bajando? ¿Es acerca del despliegue de IPVCs, está avanzando, o a causa de otros métodos de transición, está siendo utilizados, como XLAT y otros? Si entendí bien la pregunta, discúlpame, que si yo pienso que dual stack host está bajando, por algunos mecanismos de transición. Sí, o si es a causa del real despliegue de IPVCs en la región de Latinoamérica. Yo creo que puede ser una mezcla, y lo que voy a decir es, elujurando, porque quizás no tengo la evidencia en la mano, pero yo creo que es un poco de ambas cosas. Creo que efectivamente el despliegue de IPVCs es una realidad. Nosotros en el ACNIC tenemos unas páginas muy interesantes donde está el despliegue latinoamericano, y al final aparece el promedio. Creo que sí, indiscutiblemente eso ha ayudado a que existan más hosts IPVCs only, y por eso es que el dual stack que vemos ha disminuido en el tiempo. Pero si tú me hubieses preguntado antes, yo te hubiese dicho, no, dual stack está mejor que antes. Pero con los datos que recolectamos, no parece ser el caso. Yo asumiría que esas redes dual stack, a pesar de que tampoco es recomendable, deben tener algún mecanismo en NAT64 por detrás, y adicionalmente, tengo la sospecha, y hay que sentarse a hacer las pruebas, muy bien hechas, en diferentes sistemas operativos, porque no todos responden igual. A ver si quizás la llamada local del STOM me devuelva las direcciones, por ejemplo, en el mundo de Linux, interfaces TUM o TAP, que son las que se levantan cuando utilizas, cuando utilizas por ejemplo 464XLAT, y tienes, es como una interfaz medio virtual. Entonces, hay que ver si efectivamente el STOM devuelve ese IP, porque si es así, a la final eres dual stack. Pero si no me lo devuelve, lamentablemente me va a afectar las estadísticas. Sí. Una otra pregunta es, incluso agregando algo sobre lo que Jordi dijo, es que 3% es realmente un número muy bajo cuando nosotros hablamos acerca de Carrier Grade NAT. Y yo tengo una gran experiencia con operadores, incluso con alumnos en Brasil, y muchos de ellos no utilizan las direcciones asignadas en la RFC media 598. ¿Cuáles son los métodos que se han utilizado por LACNIC para enseñar, explicar a la gente del mercado latinoamérica que no, no se debe utilizar la RFC 1918, y sí, la RFC media 598? Bueno, yo en lo personal viajo mucho por la región, dando entrenamientos de IPV6, y muchos del staff de LACNIC lo hacemos, y te voy a ser muy honesto, nunca hablamos de CGN en nuestros cursos. De hecho, tradicionalmente apuntamos a que el NATE es negativo, a que de la cantidad de inversión que la gente va a hacer a la hora de comprar cajas de CGN, la cual puede ascender a varios cientos de miles de dólares, es mejor agarrar ese dinero y gastarlo en una buena inversión y en un buen despliegue de IPV6. Nunca hablamos de cómo hacer una realización de Cary Green Hat. Sí, yo creo que de hecho está correcta la inversión en el despliegue de IPV6, pero CGN es un malo necesario, como nosotros decimos en Brasil. Entonces, yo creo que también debemos tener algo que decir a la gente que pueda hacer su despliegue de IPV6, pero aún no podemos dejar el IPV4 atrás, porque aún muchos sitios no tienen soporte a él. Sí, totalmente lo comparto contigo. Y voy a hacer un solo comentario sobre CGN. Las pocas veces que quizás uno recibe algunas preguntas sobre CGN, el mensaje que yo también transmito es que es un mal necesario, pero solo en aquellas redes que son realmente grandes, que son muy grandes. En las redes, tristemente lo que voy a decir, creo que es un buen mensaje, aquí en Argentina también hay muchos operadores que son chicos. Hemos visto operadores de muy poco tamaño, y no quiero menospreciar a nadie, ni mucho menos, que tristemente le han vendido y han gastado muchos miles de dólares en cajas CGN. Operadores que tienen mil, dos mil, cinco mil, diez mil usuarios, no necesitan una caja CGN. Si ellos lo compran con mil usuarios, el retorno de inversión en el tiempo va a ser muy largo. Entonces, el mensaje es CGN es un mal necesario, pero solamente en operadores de millones de usuarios. Sí, incluso yo voy a agregar el último punto. Nosotros estamos hablando acerca del mercado Latinoamérica que utiliza en su gran mayoría cajas de microtec, que no tiene otra funcionalidad que no sea hoy para el despliegue de IPv6 y utilización del IPv4, el uso de dual stack. Entonces, no veo hoy mismo para la gente que tiene mil, dos mil, cinco mil clientes que aún utilizan microtec, otra forma de hacer el despliegue de IPv6 con la utilización del IPv4, utilizando otra métrica, otra metodología de transición que no sea el dual stack. Bueno, ya me está, ya el tirano me está mostrando la imagen de tiempo. Creo que la me digo primero y creo que finalizaríamos con Jordi. Allá. Buen día. Alexis Anteliz desde Caracas pregunta a Alejandro. ¿Cuál es el impacto de estas mediciones sobre el protocolo IPv6? ¿Mejoraría si el despliegue fuera más acelerado, al menos en la región de Latinoamérica? Y, por favor, sería bueno que Alejandro nos ilustrara sobre el costo de no tener IPv6 en lugar de tenerlo. Vale. ¿El impacto de estas mediciones en IPv6? Wow, qué pregunta. Yo creo que a nivel de despliegue o a nivel de no despliegue, no creo que tenga mayor impacto, en toda la honestidad. Muchas gracias, Alexis, por la pregunta. pero no creo que tenga mayor impacto. ¿Cuál es el impacto? de las cosas y puede tener algún tipo de impacto, porque, lógicamente, NAT va de alguna manera, para bien o para mal, a complicar la entrada de algunos paquetes a dispositivos de Internet, las cosas que nosotros tengamos. Así que, en ese sentido, creo que sí puede haber un impacto. En el Internet de las cosas, estas mediciones pueden, si Dios quiere, tener algún tipo de luz. Y, referente a la segunda parte, el riesgo de no implementar IPv6, el mayor riesgo que hay es que algunas personas pueden quedarse no conectadas. Como todos nos sabemos, aproximadamente el 55% del planeta está conectado a Internet, lo que indica que aproximadamente el 45% no se encuentra conectado a Internet. Habiendo dicho eso, desde la CNIC siempre hemos pensado que la manera correcta de conectar ese 45% restante en el mundo, es hacerlo con IPv6. Si lo llegamos a hacer con NAT, que hoy en día, 2018 ya es feo, por ponerle algún término, si conectamos ese 45% con las mismas direcciones IPv4 que tenemos, y haciendo NAT, bueno, el Internet va a quedar bastante horroroso. Jordi. Quiero ampliar un poco lo que tú contestaste al último punto del compañero que estaba en el otro micrófono. Vamos a ver, hay un error de concepción en lo que es coste de Carrier Green NAT. Cuando tú compras Carrier Green NAT, vas a pagar el Carrier Green NAT y al cabo de unos meses vas a pagar, comprar direcciones IPv4, porque hay muchos servicios como OpenDNS o como Sony Playstation que te van a filtrar tus direcciones actuales IPv4. Es decir, que vas a pagar el doble de lo que pagarías si simplemente hubieses comprado las direcciones IPv4. Y eso la gente no se da cuenta. Ha habido un operador australiano, un nuevo ozelandés, que hace dos semanas ha comentado, australiano, que estaba preveyendo una inversión de 2,4 millones de dólares cada año en los tres próximos años para comprar Carrier Green NAT. Y lo que no se ha dado cuenta es que va a multiplicar esa inversión por dos, porque cada mes va a tener direcciones IPv4 bloqueadas para siempre por parte de Playstation, OpenDNS y muchos otros. Yo lo expliqué esto el lunes en el workshop. Entonces, ojo que es un error pensar que la inversión en Carrier Green NAT resuelve el problema. Lo resuelve durante un año. Cuando te hayan bloqueado todas tus direcciones, tienes que renovar las direcciones. Y habrá un momento que no haya más direcciones, porque se están vendiendo, pero se acabarán, pienso yo. Creo que es más eficaz, creo que es más eficaz invertir en cambiar los CPS malos que hay que comprar Carrier Green NAT. Si compras CPS de 20 o 30 dólares y sustituyes a los que tienes, aunque tengas que cambiar 100.000 CPS, el cálculo sale. Gracias. Una última de 30 segundos. Soy Nacho Mateo de IP Broker. En nuestra experiencia de compra-venta de direcciones IP, clientes que, como bien dice Jordi, han comprado direcciones IP, les ha salido más barato que comprar un Carrier Green NAT. Y con una pequeña diferencia. El Carrier Green NAT es una máquina que si se rompe, hay que reemplazarla. Una dirección IP es un activo que cada día vale más. Simplemente quería hacer esa reflexión. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego. No se los dije que... No se los dije que...